¿Qué tal? ¿Cómo están padres de la Escuela Carpenter? Hoy les traigo información acerca de Aprendiendo en Casa. Pero antes de empezar me gustaría compartir con ustedes una página con información acerca de coronavirus. Es una página oficial del gobierno que es coronavirus.gov. Ahí usted puede accesar información relevante e información actual y también la puede encontrar ahí en español haciendo clic en la parte de arriba. Vamos a empezar ahora con Aprendizaje en Casa. Y vamos a cubrir cinco temas que son asistencia, tareas, recursos opcionales, alimentos escolares e internet gratuito. Para la asistencia el padre debe entrar a la aplicación ClassDojo y dejar un mensaje de lunes a viernes antes de las nueve de la mañana. Esto es todos los días de lunes a viernes. Debe de ir a donde está la página de su estudiante. Y acá donde está en la parte de abajo que dice mensajes, ahí hace clic. Y entonces ya hace clic en donde está el maestro y empieza a escribir el mensaje. Todo lo que tiene que escribir es el nombre de su estudiante y la palabra presente. Y de aquí ya lo manda donde dice Send. Es todo lo que tiene que hacer. Asegúrese de mandar un mensaje a cada maestro si usted tiene más de un estudiante en ClassDojo. Y esto lo debe de hacer de lunes a viernes antes de las nueve de la mañana. Vamos a hablar de las tareas. Los maestros todavía están calificando tareas. Las tareas se dejan en la página de ClassDojo, que es la sección de Stories. Se entregan a más tardar el jueves por la noche. O sea, las pueden ir haciendo y las pueden entregar cada día, pero también las pueden acumular y mandar todas juntas el jueves por la noche, a más tardar. Esta es la página de ClassDojo, donde se pueden ver cuál es la tarea en la sección de Stories, aquí. Y entonces ya cuando accesen la página, pueden leer de qué se trata la tarea, la resuelven. Y después se van al grado del estudiante. Y aquí donde dice Create New, hacen clic para tomar la fotografía. Ya cuando tienen ahí la tarea resuelta, toma la foto y la manda al maestro. Como opción también puede mandarla con un mensaje aquí, como se muestra en este video. Ya cuando termine, hace clic al icono del avioncito. Vamos a hablar de recursos adicionales. Tenemos tres recursos adicionales al momento y que son los más importantes. Que son aprendiendo en casa, recursos en línea y programas de televisión. Todo esto es opcional. Aparte de la tarea que se encarga en ClassDojo, esto son actividades opcionales. El número uno, aprendiendo en casa, son lecciones diarias, en inglés y en español, para todas las materias. Y se puede accesar en la página de DallasISD.org. En la página de DallasISD, se van aquí a la parte donde dice At Home Learning Information. Puede hacer clic en esta sección para verlo en español. Baja a donde dice Estudiantes de Primaria. Y hace clic para luego seleccionar el nivel o el grado de su estudiante. Ya cuando tiene el nivel, aparece ahí los planes de actividades por materia y por día. También está la versión para teléfono o para tablet. El número dos, tenemos recursos en línea. Esta aplicación está para tablet o para computadora PC. Son actividades, juegos, matemáticas, lectura. Y para accesar a ese programa, la PC necesita escribir esta información. Para accesar a la página y descargar el programa. Para la tableta debe de ir y descargar la aplicación que se llama iStation. Necesita el nombre de la escuela. Necesita el nombre del usuario y necesita la contraseña para poder accesarlo. Le va a pedir el nombre de la escuela. De nuestra escuela va a ser carpenter.dalas.tx. Le va a pedir el nombre del usuario y la contraseña. La pantalla del menú le va a dar a escoger los más importantes son los de lectura y los de matemáticas. Se recomienda que el estudiante practique al menos media hora con cada uno cada día. El número tres tenemos programas de televisión. Por la mañana y por la tarde. Por la mañana hice una lista de todos los que están disponibles en los canales Qubo y PBS. Y estos son los que están por la tarde. Vamos a hablar de alimentos escolares. Se asignó a la secundaria TW Brown a nuestra escuela para repartir alimentos a los estudiantes. Se reparten todos los jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y se reparten a los estudiantes. Por lo tanto necesita ir con sus estudiantes para que se los den a ellos. Les van a dar alimentos para 5 días de desayuno, de comida y de cena. Esta es la dirección de la escuela donde se reparten los alimentos. Puede ir a esta página. En departamentos. Luego se va a Food and Child Nutrition Services. Y ahí ya encuentra información de todos los lugares donde se está repartiendo comida. Puede hacer clic aquí para español. Los requisitos que se necesitan para ir, para recoger los alimentos, los horarios. También hay otros recursos de alimentos. Por decir, haciendo clic aquí ya le dice dónde hay más lugares donde están repartiendo alimentos. Ahí puede usted ver. Y por último vamos a hablar de el internet gratuito. Y esta es una lista de 6 compañías que están dando planes con descuento o internet gratuito. Y bueno esto ha sido todo. Toda la información que tenemos al momento. Si tiene alguna pregunta pues ya se pone en contacto con su profesor. O me puede dejar un mensaje en la aplicación de ClassDojo. Gracias. 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 Gracias.